Vamos a ver las casas que andan pegando ahorita, jovencitos bonitos Y esto que dices si me la mente, échale copa Marcos, cierro Perdón, si destrocé tu frío y frágil corazón Yo sabía que en lo profundo había amor Pero ya es tarde y ya la puerta se cerró Que fui muy cruel, tal vez es cierto Pero qué día no le puedo hacer No se va a acabar el mundo, saben bien Pero volver eso ya no se va a poder Si me la mente fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo no más te pedía disculpas Si me la mente fue por venganza Pa' ver si con un golpe la mula se amansa Ya no me importa si me dices me voy de esta casa Haz lo que quieras y si muy maciza te suplico Que compras tus amenazas Si me la mente fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo no más te pedía disculpas Si me la mente fue por tu culpa Si me la mente fue por venganza Si me la mente fue por venganza Pa' ver si con un golpe la mula se amansa Ya no me importa si me dices me voy de esta casa Haz lo que quieras y si muy maciza te suplico Que cumplas tus amenazas Hay que la mente fue por venganza Hay que la mente fue por venganza ¡Fierro!